Ahora es momento de recibir a nuestro próximo invitado, estamos hablando de Juan Pereira, él es director de UTU, muy buenas tardes Juan, bienvenido, un placer. Bueno, muchas gracias por invitarnos para poder hablar de nuestra institución y que pueda ser más conocida de lo que ella es. Claro que sí, además la UTU viene pisando fuerte con una oferta educativa bien importante para este 2024. Sí, realmente ya venimos trabajando hace mucho tiempo, tenemos un potencial muy importante y bueno, en este año en el marco de la transformación curricular a nivel de educación media superior estamos, digamos, poniendo a disposición de todos los posibles estudiantes más de 60 orientaciones de bachillerato. Son un montón, estamos hablando de más de 60 Juan y son nuevas opciones también las cuales manejan, ¿verdad? Bueno, hay algunas que son nuevas y otras han sido ayornadas. Sí, sí, o sea, en todas que no ha habido algún cambio porque está dentro del marco de la transformación curricular y como son todas las orientaciones del área técnica, tecnológica, bueno, se han aplicado dentro de ella los nuevos avances, las nuevas tecnologías y bueno, y ya digo, cursos nuevos. Bueno, de hecho también podemos hablar del comienzo del bachillerato agrario urbano que tengo entendido que tiene un enfoque como más tecnológico y más trabajo en laboratorios, ¿es así? Claro, nosotros teníamos ya tradicionalmente el bachillerato agrario nuestro que se desarrolla mayormente en las escuelas agrarias que tiene un contenido práctico muy fuerte, los alumnos trabajan. Bueno, en este caso hemos trabajado en un bachillerato que se pueda dictar en liceos y escuelas técnicas para aquellos alumnos que no van a ir al sector rural porque están en la ciudad, porque a su vez como secundaria no estaría dictando más el bachillerato agrario, nosotros tenemos que sustituirlo. Entonces se tomaron las mismas competencias del bachillerato que nosotros teníamos y se da más la parte de prácticas, más dentro de los laboratorios, más tecnológico como tú lo has dicho, pero las competencias son muy similares, tal vez un poco menos de prácticas. Por supuesto, pero también la posibilidad de poder realizarlo desde aquí, no tener que ir a la zona rural como tú hacías referencia. Ahí está, porque en general los que se hacen en las escuelas agrarias, son con internadoras, tienen unas características diferentes. Son muy buenos, tienen tal vez los mejores resultados dentro de los bachilleratos que nosotros tenemos, al estar internado, estar todo el día trabajando dentro del sector educativo, bueno, pero estos otros tienen otro potencial. Es otra opción. Otra opción. Pero que tienen la oportunidad también, que me parece que eso es lo importante y a destacar. Juan, hablabas de estas más de 60 opciones que manejan, que algunas son nuevas, como en este caso, pero otras ayornadas. ¿Cuáles podemos hablar que se han ayornado y por qué? Y bueno, en las áreas de informática, verdad, ha habido grandes avances. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza a grandes pasos, la parte productiva va cambiando, hoy se está automatizando un montón de procesos y bueno, la educación tiene que ir, por lo menos del lado de eso. Anteriormente iba atrás la educación. Bueno, nosotros estamos logrando que la educación vaya de la mano con el avance de esos nuevos progresos que hay. Muchos de ellos se están logrando trabajando junto con el sector productivo uruguayo, tanto público como privado. O sea, nuestros alumnos van a hacer muchas veces prácticas a los diferentes sectores, a las diferentes instituciones. Tenemos más de 200 convenios realizados, entonces tenemos alumnos haciendo prácticas en varios lados. Tenemos educación dual, tenemos ya el año pasado se aprobó un bachillerato dual oficial en el área robótica. También tenemos ahora para este año bachillerato dual en el área de movilidad eléctrica, que son nuevas tecnologías. Estamos comenzando también a trabajar en el área del hidrógeno. Bueno, estamos trabajando en todas esas nuevas, digamos, tecnologías. Y a su vez también, como tú lo decías, hemos transformado oficios que ya venían, como el área de carpintería, el área de construcción, el área de mecánica. Estos también se han transformado. Y lo bueno también de transformarse todos estos oficios, Juan, porque uno hay veces que piensa que esos van quedando como relegados entre todo esto que hablabas anteriormente de la tecnología y demás. Y que pueda tener lugar y que puedan convivir estas dos, estas varias opciones en realidad, para que cada uno de los ciudadanos pueda elegir en qué área poder capacitarse. Bueno, nosotros seguimos manteniendo todo el resto de los oficios. O sea, UTU tiene más de 600 cursos. O sea, que esto que hablamos es una décima parte de lo que tenemos. Pero hay esos oficios, por ejemplo, la parte sanitario, la parte de carpintería, la parte mecánica, pero se han transformado, la parte de orfebrería, la parte de arte, la parte humanística, yo qué sé, los cursos en marítima, en aeronáutica, gastronomía, turismo, bueno, deporte, todo eso lo hemos potenciado fuertemente. Y hoy creo que la UTU está, como nosotros decimos, una nueva UTU, una nueva UTU jerarquizada, potente, pero también atendiendo lo otro. Yo quiero, y los uruguayos lo saben, hoy, cuánto cuesta, por ejemplo, contratar un buen carpintero, un buen electricista, un buen sanitario. Son oficios que son necesarios y la persona que hoy está en ellos realmente le reditúa a estar en ellos. Y la importancia también de tener una buena capacitación, porque hablabas de esos oficios, pero también nombrabas la orfebrería, por ejemplo, la gastronomía, el turismo, patas tan importantes también. Y a veces, hablando de la orfebrería, relegadas, que uno dice, es algo que se va perdiendo. No, y que la UTU apueste a esto y que además esté allornada con los tiempos que corren, me parece de total relevancia e importancia, Juan. Así es, o sea, nosotros, por ejemplo, ahora, hace un ratito, antes de venir acá, estaba reunido con unos docentes de la parte de restauración de muebles. Es algo que prácticamente no se conoce. Bueno, en UTU lo tiene, también ahora lo estamos ayornando, lo estamos transformando. Me decían que son cursos únicos en Sudamérica. Traslado lo que me decían los docentes, que no tengo por qué no creer. Y bueno, también en eso, o sea que cada uno de los cursos que hoy está dando UTU ha sido transformado, ha sido mejorado y está siendo potenciado. Estamos muy contentos y, como digo, venimos con muchas ganas, con mucha potencia. Hablabas de una nueva UTU también, ¿no? Y eso tiene que ver en lo que nos estabas contando acerca de también allornar oficios como los que hacías referencia, pero también obtener nuevas especializaciones como las del área de la tecnología. Una cosa va de la mano y no una quita la otra. Ahí está, por ejemplo, dentro de estos bachillatos nuevos hay un bachillato en el área de comunicaciones, que creo que se llama algo así, comunicación para los medios, que eso no estaba y ha sido pedido. Estamos con un bachillato nuevo en el área de la salud, que es atención primaria, me acuerdo, está el nombre exacto, no me acuerdo. Y estamos con otros, lanzamos a nivel terciario cursos muy importantes, como en ciberseguridad, como en el área de meteorología, como en seguridad vial, en producción equina, producción cárnica. Tenemos cursos nuevos, ya digo, en prácticamente todas las áreas. Y eso es lo que ha llevado a que nuestra institución esté muy requerida y se vea ya de una manera diferente a como antes se veía. Pero sí, es cierto, nos falta un poco de difusión. No, eso mismo, Juan, por eso te preguntaba sobre todo esto, que están trabajando los oficios y demás, porque hay veces que se desconoce todas estas áreas de las cuales estábamos hablando y está bueno que, sobre todo los chiquilines, a la hora de poder elegir, de tener todas las opciones, sepan las cartas que manejan sobre la mesa. Y eso es importante, no solo difundirlo, sino que también cada uno de los interesados sepa las opciones que tienen. Porque si no, uno siente, yo tengo un hijo de 16 años, por ejemplo, y a la hora de elegir, hay veces que dice, pero mamá, es esto, esto o esto. No, hay un montón de opciones que pueden ir relacionadas al gusto de cada uno, ¿verdad? Y eso es importante. Bueno, así es, nosotros tenemos una oferta educativa muy amplia y bueno, estamos trabajando fuertemente, tenemos una página web que está totalmente rediseñada también, con esta nueva U2, www.utu.edu.uy, ahí tienen toda la información, hay un WhatsApp bot nuevo, o sea, ahí lo escaneas y entonces te va llevando, te dice... Qué genial para cualquier duda. Ahí está, te dice, bueno, en qué área querés estudiar, qué es lo que estudios que tú ya tenés, ya te va guiando, te muestran todos los cursos que hay, eso está en la página web, después tenés un 0800-8155, tenés también un mail. No hay forma de no... Estamos dando toda la información. Ahí está, no hay forma de que ustedes no puedan saber y conocer todas las opciones y posibilidades que U2 le está brindando a todos los chicos de todo el país, por sobre todas las cosas. Así que vamos a reiterar entonces la página web, si así te parece, Juan, www.utu.edu.uy. Ya mismo pueden ingresar y como bien nos decía Juan Pereira, director de U2, ahí tienen todas las opciones y súper fácil, porque hasta escaneas el código QR, tenés WhatsApp y te va diciendo de acuerdo a la rama que tú quieras estudiar, las opciones que tenés, que reiteramos, como bien nos decía Juan, son muchísimas, para que todos puedan seguir estudiando lo que les gusta, lo que quisieran trabajar, lo que quisieran entablar un futuro, que no es menor. Como te decía, son más de 600 opciones, desde cursos de nivel terciario, cursos en convenio con la Universidad de la República, con la UTEC, tenemos cursos inclusive binacionales que se dan en conjunto con Universidad de Brasil, que al obtener el título pueden ejercerlo acá en Uruguay, pueden ejercerlo en Brasil, o sea, está toda la gama. Y también lo que es importante, nos estamos expandiendo para lugares donde era muy difícil llegar, en lugares, digamos, este año vamos a abrir un nuevo centro educativo en Punta del Diablo, en convenio con la Intendencia Rocha, un nuevo centro educativo en Parque del Plata, en convenio con la Intendencia Canelones, un tema social muy importante, un nuevo centro educativo en el CONCAR, está para gente que está recluida, ¿verdad? en conjunto con el Ministerio del Interior, también, similar al que hicimos con Nacional en los Céspedes, vamos a hacer ahora con Liverpool un nuevo centro educativo, también vamos a tener un nuevo centro educativo en Aparicio, Sarabia, en un complejo que el Mides está ahí formando donde era el batallón de ingenieros, no me acuerdo el nombre exacto, es una sigla, CRPS, y vamos a tener también un centro educativo, vamos a tener ahora acá en Montevideo una nueva escuela informática, totalmente nueva donde era el local de búsqueda, porque teníamos una muy chiquita, o sea que estamos... No, se están amplificando, se están expandiendo y eso es importante, y la UTU va llegando a los diferentes lugares, lo cual es maravilloso. Juan, felicitaciones por el trabajo de todo el equipo, y recordamos entonces www.utu.edu.u, ya pueden ingresar y saber estas más de 600 opciones, lo estamos compartiendo a la web aquí en pantalla, para que todos puedan conocer de todas las propuestas que UTU les da a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, Juan, un placer. Muchas gracias a ustedes por este espacio, porque realmente lo necesitamos. Estamos a las órdenes por a cada cosa que quieran difundir en su casa, muchas gracias. Entonces despedimos a Juan Pereira, director de UTU, que nos viene a presentar todas las opciones que ustedes pueden tener para estudiar.